... Yo no tengo la culpa de la formación de este aparato. Es un afiche de una cosa que hizo. Es un afiche que yo hice, yo Jorge Efraín Bravo Salgado. Pero si nadie te va a quitar la autoría, hombre. Nadie te está quitando la autoría. Bueno, pero el texto... Claro, el texto es de la asociación y tú, Sergio Bravo Ramos. Pero yo soy el autor del afiche. Es el autor. Porque lo hiciste en base al contenido del festival. Y en base a un cuadro típico que tú no tenías, que todavía es de Bovigny. No, el cuadro no está en Bovigny. El cuadro yo lo deposité en la Cinemateca Francesa. Pero mejor, pues ya. Ya, chau cabrito. Déjame... ... ...